Estas imágenes son más que elocuentes y terribles, por supuesto. Violencia de género detectado por las cámaras de seguridad en Villa Ballester. Miren. Esto ocurría... ¿Cuándo fue, Mauro, exactamente? Esto fue justo el día del 8M. Miren, la historia que hay detrás de esta brutal golpiza que le da este hombre de 24 años a esta mujer es una historia que empieza cuatro años atrás. Cuando, según esta mujer, contó luego de esta paliza y luego de ser rescatada por una mujer policía que vamos a ver en acción, esta mujer cuenta que cuatro años atrás el hombre que la está agrediendo la había intentado abusar sexualmente, que ella se defiende de ese ataque sexual con un hierro, que le pega con el hierro al agresor y eso le provoca a él, tiempo después, que le extirpen un riñón. Y el hombre que vemos en imagen, a partir de que pierde el riñón porque ella se defiende de ese ataque sexual, le juró venganza. La buscó cuatro años, la encontró en plena calle, esto es Ballester y le da una paliza descomunal. No van a poder creer después, como a veces, lo que vemos todos desde acá, que es un machista, un criminal, un posible femicida. Ahí le muestra la herida. Todo el tiempo se saca la ropa como diciendo, mirá lo que me hiciste. Como si la culpa fuera de ella. Otra vez el discurso machista, que la culpa es de ella cuando en realidad él la intentó abusar sexualmente. Y llega la mujer policía, que la va a salvar. Fíjense, esta imagen es conmovedora en cuanto a que es una mujer que está salvando a otra mujer. Y baja al patrullero con la escopeta en mano y reduce a este tal Luis Oscar Cejas. Después le voy a contar lo que declaró. Otro aspecto más de la cultura machista que predomina, lo que alegó, lo que dijo. Y rescatan a esta mujer. Y abro el interrogante. Ustedes dicen, con todo esto que vimos, con la golpiza que acabamos de observar, con el nivel de impunidad que sentía el tipo. Ustedes van a preguntar, queda en cana, es perpetua. En un rato les voy a contar la parábola judicial o lo que dice nuestra ley vigente que puede servirle a este machista, a este violento, para recuperar la libertad mucho antes de lo que todos suponemos. Pero en un ratito. O sea, hay que matarla básicamente para que quede. En la mirada, claro. En la mirada de la ley que nos rige todavía, este delito, cuando yo les diga cómo está calificado porque es la ley que nos rige, ustedes van a decir, no puede ser. ¿Cómo se va a ir en libertad tan rápido? Claro. Pero la cuestión jurídica la podemos entender. Después analizar el caso, ver el video y sobre todo conocer el testimonio. Me parece impactante la mujer policía que la salva, que la rescata, que es la que se va a caer patrullero. Y además, un detalle, y es que llegan rápidamente. Porque lo que veíamos en el video es en tiempo real. Sí, tiempo real. Tarda poco menos de dos minutos la policía en llegar al lugar. Lo que hubiera pasado no llegaba la policía. La mataba. Y por ahí la mataba a golpes. O caía y se rompía la cabeza. Y por ahí la mataba a golpes. Y por ahí la mataba a golpes.